Por aquí se desvió el vehículo, cogió este rumbón, esta barranca, puede caer al otro lado, el carril contrario. Un siniestro vial ocurrido en la vía San Alberto La Mata dejó como saldo una persona fallecida. En este hecho resultaron heridas cuatro personas, entre ellos un anciano de 91 años identificado como Ramón González, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Al parecer el conductor del vehículo perdió el control, lo que produjo el volcamiento. Como Francisco Galeano, de 59 años, fue identificado el hombre que falleció al volcarse un vehículo de placas BRN 483, conducido por la víctima fatal. En este mismo accidente resultaron heridos los demás ocupantes correspondientes a Ramón González, 91 años. Laura Alfonso, de 33, resulta con politraumatismos y la señora Amalia Alfonso, de 55 años, quien sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo. Se estableció que el conductor del automotor al parecer perdió el control, lo que ocasionó el volcamiento. El hecho se presentó este miércoles. Las personas heridas se recuperan en centros asistenciales de Aguachica Cesar.